Me apetece jugar Junker Queen, tío. Está muy guay, ¿eh? La próxima mítica, una mítica de Junker Queen, tío. Que puedas hacer así con el cuchillo. ¡Bof! Seguro, ¿eh? Hostia, yo... Tengo curiosidad por el próximo arma mítica, ¿eh? Más que por la skin... Por la arma mítica. Tiene Junker, lo cual ya me jodó un poco. No quiero entrar ahí. Puedo entrar. Cuchillo al medio. Sí. Tenía los dos supports capturando el punto. Acantis, muchas gracias por los cuatro meses. Sí, se llevaron todas las skins, Kiriko y Reinhardt. Si tenemos, en este caso, gente que teníamos el punto, lo mejor es que un support esté ahí ayudando a que estemos ahí aguantando y que el otro capture, si quiere. Pero los dos supports capturando no estaban haciendo nada. Como se me ha escapado con el speed, ¿eh? Ahora no tengo cooldowns. Muy mal gestionados. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Joder, gente! La pelea más normal en un barrio de Barcelona, ¿eh? Unhaled, la pelea más normal en dos, ¿no? ¡Ah, mierda! ¡Y mierda, urnas, mira, la pelea más normal en dos! ¡Ay,ät melo un golpe! ¡Ay, syrup, urnas! ¡Ay, chip y ATP! ¡Ay,øre Centraín, mira! Aquí shrussa. ¡Ay,metros! Eso es una mierda, eh Está muertísimo Nano Junker Queen Dios mío, qué dolor Mala ulti por mi parte Mala ulti por mi parte, que es Mola mucho, eh Mola mucho, tío La Junker Queen ¿Cómo? No, yo no voy a ver Ese anime no creo que lo vaya a ver El anime de esta collab No creo que lo vaya a ver Genji O sea, ¿qué esperabas conseguir, Genji, con eso? Hold up, hold up Siempre alguien la caga Y este Bro Oh, Dios mío No sé, no sé Están tirando Están tirando las ultis A la mierda No sé Se supone que es Master Master 4, Master 3 Mi rango de tanque está por aquí I guess Vale Se muere Venture Chicos, qué coño ha sido ese enano Ha salido bien Porque ya capturábamos Pero qué coño ha sido ese enano ¿Quién me explica? No he entendido nada, eh Mira este cuchillo, eh Uy ¡Suscríbete al canal! 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 Cinco la Widow Oh, mierda Oh, qué cabrona la Widow, tío Dios Se asoma un poquito Me pega el headshot Qué cabrona Es que cómo me deja a Widow, eh Me deja seco, tío Toma, y a este también Está carrileando el game Está carrileando el game Que lo flipas este señor Sí, la Kirikus es Uzu Yo no me junté con ella My bad No, 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 Widow, un touch Care with a ride Con la izquierda Y aquí está Qué bien ¿Sabe que venía por ahí? ¿Sabe que venía por ahí? ¿Sabe que venía por ahí? Vale, grande tío. Todo suma, eh. Se agradece un montón. No lo menosprecies. Se agradece un montón, tío. Me mete la nada de la... la nada y me jodió. Otra vez este tío, eh, para finiquitarme. Pumba. Quiero que tiraré mi Queen ult y cambiaré a Winston, eh. Me puse a la vida. Déjame ver a Widow primero. ¡Haz,az,az,az! ¡Oh, qué cabrón, tío! Esto es una ejecución, eh? Escúchame, esto ha sido una ejecución Qué putada de todo, tío Justo cuando ya lo tenía ¿Estás listo? 3, 2, 1 ¿Qué? Verdad, ha sido muy malo, eh? Joder, se ha muerto ya la Ashe Alpana No puedo salirme de aquí Malos Se fueron del punto, eh? Tonotos Ha sido bastante clean esta jugada, eh? Muy, muy buena Muy, muy buena esta jugada ¡Qué bueno, qué bueno! Otra Otra, que me siento... Hoy me siento tanque, tío Mira, la primera skin que me compré en la historia de Overwatch 2 Ahora entiendo por qué no responden... Por qué no respondían las llamadas de Winston los de Overwatch Oh, no Pasaba media hora, tío Decía, venga, te voy a colgar... Ha suenado como un mono pajero, eh? Venga, va, voy a ir Brick Yo quiero traesardear Aquí, aquí, ¿qué sería lo correcto, Toniki? Dime qué pick sería el correcto, ¿Brigit o Ana? ¿Brigit, no? ¿Con Juno? Lo que tú veas O Ana o Brick Sí, es que... No sé Venga, vamos a empezar con esto Y luego vamos improvisando, va Ok Coño Es buena la nave Muy buena Uf, está muy atrás No pasa nada, no pasa nada Muere, muere, muere Tenemos Juno arriba Y la Juno también Voy, corta a todos Sí, estoy pujando a los demás ¿Te viene el Genji? Oh, oh Joder, me han explotado Mira que me ha fallado la Nade Juno, Juno No puedo, no puedo salvarte Tía, tienes que morir ¿Vives? Le corta la vuelta, eh Le corta la vuelta al Genji Sí, pero el mío es mejor El mío es mejor, el mío es mejor Me espera el Albacete Eh, pero la verdad Tengo Nano, eh Adelante Ha tomado por tu, tío Mira que matas a todo el mundo Sí, eh Pues la de Ganai No, a la Jungle Queen no la mato, eh Vamos Nuestro Genji es mejor que el suyo Darigi God Hace un mi ulti Tengo que jugar aquí, ¿vale? Porque si no me van a tirar Nades y cosas Al otro lado Necesito esta cobertura Eh, vale, vale Uf, claro, es que les he cobertura Desde aquí arriba No te puedo curar bien Buena Me han dormido, tío Estaba dormido Qué barbaridad Me ha dormido tirando la ulti Pero, qué cabrona Qué suerte ha tenido Ha salido Ha metido el slip Y se ha escondido otra vez Qué pena Eran tres ahí en mi ulti Qué tristeza más grande Súper sad Está bien Está bien Está bien Estoy llorando por dentro Eh, vamos No tiene Nate Estoy peleando Un minuto pocket Él tiene pocket Él tiene pocket Sí, sí, sí Es que tenemos Gracias Es verdad Oh, shit Ah, la mía Joder Y la hace arriba A la derecha Vamos, gente Haz algo, por favor Podemos ir desde arriba Vamos a tener enano Pero no puedo moverme entonces Es que no sé Toca, Genji Tocó Tocó Noto que nadie pega A la Queen, tío Nadie le pega ¿Estoy pegando solo yo? Vale Yo voy a jugar OTP Junkerwin, chicos Sí, supongo que la Ana Está free La Ana está free Y está pudiendo curar A Junkerwin Permanentemente Y nuestra Ana está Contra Tracer Y contra más gente Entonces le cuesta más Le cuesta mucho, mucho más Sí, sí Es eso Si no tiene a Ana curándola A full Ahí, Queen arriba El problema Es que yo con Ana No tenía buenos ánulos Para curar de ti Pero con yo no te puedo seguir más Vale Y el otro support A lo mejor No te estaba viendo tanto A mí Y me olía Sí, lo sé, lo sé A lo mejor La otra yo no No te estaba siguiendo tanto No te estaba cuidando tanto Ah, sí, sí Ahí atrás Me meten Nate, Sleep Me meten de todo Oh, había una lampa ahí atrás La lampa de puta madre, eh Para mí, perfecta, eh Sí, sí Buah He tenido que correr hacia ella El BAP podría subir Y dispararle Y pegarle un cuatro tiros A la A esta de arriba Ahora no Ahora no Está yendo el BAP, eh He enganchado a la Ash ¿Cómo es? ¿De qué hablas, tío? Se me ha escapado, tío Se ha pillado el ring del ayuno De arriba, tío Qué cojones Qué suerte ha tenido Mierda Si no hay Tranquilo, tranquilo Se muere ahora Claro Vale Buah, menos mal, eh Porque se habían cargado Casi Habían lanzado Bob Toma, triple, doble Creo que quiso decir Meto cuchillo, saco tripa Claro, le estaba yo pegando al tanque Al final, en el duelo de Junker Queen Se pegan entre ellas Hay que pegarse entre Junker Queens Está haciendo una lucha Bastante intensa, eh Meto cuchillo Me quito los calzoncillos Saco tripa Exacto Me saco un moco Lo miro de reojo Lo redondeo Lo miro con deseo Me lo como Y como me sabe poco Me saco otro Y volvemos a empezar Qué guarros, ¿no? Tírate un freestyle Pero acabo de hacerlo ¿No estás escuchando? La R de Ricky La K y la I Me gusta el pollo Me viene el rollo Quenta aquí freche Quenta acá Me el cogollo Así se juega Con Alice Con Nicola Buah Con el caca Recepto Ayuda, ayuda, ayuda Respetame Meto anillo Saco tripla Saco tripla Buah Uy, uy, uy Que muy cuchillo Pero Estamos enamorados, eh Estoy recargando Me meto anillo De vez en la Eh, la sombra me ha quedado La sombra entra Joder Tienes al mapa ahí, eh Pero está uno de vida Ahora se acaba de terminar Con la sombra Y está ahí Vale Vale God Pocket He visto la peli de Wiki Wiki Eso, eso Wiki Wiki Me he hecho kiki La peli de LG Es de las mejores películas De la historia Yo creo que está Lo que viendo Se llevó Y al eje Nice Que lindo Tienen Junker ¿Vale? Voy a intentar Que no me dé A mí ¿Y cómo eras Eso? Dirás Me ha dado A mí La he sacado Del punto La he sacado Del punto En verdad No lo sé Vamos Como mola Esa pose ¿No? Guau Tío En cuanto Es increíble En cuanto Me habéis curado Hemos ganado Que pasaba ¿No? En cuanto Me he pillado Yuno Hemos ganado Sí, correcto Correcto ¿Sabes lo que pasa? Yo te explico Cómo lo veía yo ¿Vale? Lo veías negro Exacto Que a lo mejor Lo podía haber jugado De otra manera No lo digo por ti A ti te disparaban Y a su Ana no Sin más Cuando tú te tirabas abajo ¿Vale? Si no te distanciabas Un poco de nuestro muro Yo no te veía ¿Sabes? Entonces Se me hacía muy difícil Curarte Con Juno Sí que puedo Abrirme más Saltar Desplazarme de esa manera Pero con Ana Si quiero mantener el high ground Como no te despegues mucho del muro No puedo curarte Porque estás demasiado debajo O sea Eso era lo que me pasaba a mí Esa ha sido la última fight Yo creo Lo de que me he quedado debajo Porque he caído y he muerto No, pero Me ha ocurrido Bueno, sí ya Pero He sentido que ha ocurrido un par de veces Que no digo que sea culpa tuya Ya Porque al final yo creo que quizás Claro Al final si ellos están cheteados Y me están pegando a mí todo el rato Tengo que alejarme de ellos No puedo acercarme Haber jugado abajo directamente ¿Sabes lo que te quiero decir? Jugar debajo directamente Porque si asomo más de la cuenta La ace está ahí ¿Sabes? Claro, ese era el problema Nosotros no teníamos a nadie pegando la lana Y estaba free La lana curando a la win Sí Tú tenías que esconderte Yo lo he visto Lo he visto claro He visto claro que era eso Y los rings son una locura Con Junkerwin Son una barbaridad O sea, el hecho de que yo pueda entrar Salir Meter speed Meter hachazo Es metes O el grito o el anillo Y luego el grito O sea, de hecho El inicio es con anillo ¿No? Debería ser con anillo Y el grito Arrastrarlo todo lo que pueda Yo creo que al principio Yo creo que al principio Tenemos que conocernos Después Empezamos a Quedar Y después ya sea caso El anillo así Este tío Pidiéndome a jugar en la primera cita Pero ¿y este tío? No sé qué ha pasado Pero supongo que habéis destrozado Le he reseteado los módulos de De las zapatillas al ayuno Lo han mandado a Nueva Zelanda A Nueva Zelanda Juega la Pokémon Oye, que bien escogida la skin de Juno Es que claro No sé si conoces el personaje de Boku no Hero Pero es que Sí Sí, ¿no? El poder es tocar cualquier cosa Y quitarle la gravedad Claro Es que es perfecta Es como... Es perfecta, sí Buah, qué bueno Estoy increíble lo que acabo de hacer, ¿vale? A ver, está siendo increíble todo el rato Lo que estoy haciendo, pero... Y es posible que sea porque Creo que Bujaron un poquito La atracción del cuchillo, ¿no? No, solo a tanques Hace tiempo, quiero decir Hace tiempo, no Solo a tanques Pero hace tiempo A Junker Queen yo creo que sí Sí, solo a tanques Ah, vale Le mejoraron la hitbox Y aparte creo que hicieron que la pasiva O sea, que el cuchillo de Junker Queen Atrajera más a tanques, ¿no? Eso sí Claro, y luego ya hicieron que... En general Más global Vale No me habéis fideado mucho Pero no tengo mucha ulti, ¿vale? Yo sí ¿Me vuelas, porfa? Te tengo Ahí das, yo Cambio los sides Pero van a venir a por mí Hay uno a uno, ¿eh? Buah, muy buena, tío Muy buena Buah Hola Hijo de puta, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Me mató! ¡Qué fastillones! El tío lo ha hecho de puta madre He fallado el cuchillo Luego no tenía cuchillo Estaba, pero ya se habrá curado Ah, no, ya se ha curado Sí Bueno para atrás ¿Ves? Vale, yo estoy en cuyo en el tabla Sí, no, sí De hecho, la 3-6 ha sacado de cargar a esta Perfecto Yo estoy cerca de mi ulti Pues me voy a meter el shout La tengo ya, de hecho La tengo ya La meto dirección punto, ¿vale? Está igual Estamos igual Está, está... Vale, buena Brick, ¿eh? Voy a por ella De una Estoy contigo La Soch Estoy con ella ahora A mitad Le he clavado cuchillo, está uno He dicho a mitad Pero quería decir que a mitad estaba yo, en verdad Bueno, yo he confiado Le he tirado el cuchillo en la cara ¿Subestime al Genji? Sí Es malísimo Y ha tenido una buena Blade Lo he subestimado Bueno, ha tenido suerte, ¿no? Sigo corriendo, ¿vale? ¿Me puedes seguir curando? No Vale, vale, vale Está bien Han tirado Queen ult Junk Sojourn Corre, Sojourn Corre, Sojourn Sí, Sojourn Bueno Sí, está bien Rally, yo no ult Ok, ok, ok Tranquilos, chicos Tranquilos, ya nos vamos Holy shit Ok Hostia Es una putada Hay que jugar a pokear, ¿vale? Yo podré tener mi ulti Cuidado, querido Estoy bien No hace falta mi ulti Tenemos un Genji Vale Vale Muere, Genji Muere Muere Apuñaladas Vale, no tiréis las dos Yo diría que dejaras a la Kiriko Tirar su ulti Primero Sí, yo tiraré la mía Vale No he dado tantos como me gustaría, ¿eh? Pero no está mal, ¿eh? No pueden pushar Mira Hostia, que mierda Está una, ¿eh? No está low No está low Vale, no te vayas Eso es simplemente la suya Es la suya La tiras encima Están todos low, ¿eh? Terrific Vale, Kiriko muerta Estoy contigo, estoy contigo No te consigues con la Kenji, ¿eh? Ya sabemos de lo que es capaz Ahora ten cuidado porque solo somos tres Buena, Tracer Puedo lanzar aquí, ¿eh? No hace falta No hace falta, no hace falta No usan, no usan ¿No llegan? No llegan, no llegan, no llegan No llegan, no llegan God Cagada de ellas ¿Qué va, qué va, qué va? Era imposible que llegara Y han gastado Han gastado Sojourn Y han gastado Bueno, que me maten, vale Bueno, pues la Queen no ha tocado Porque el servidor no ha querido No ha tocado porque antes de llegar La he enganchado con el cuchillo Me he ido hacia su spawn Y la he puleado hacia su spawn otra vez Es que tú no ves las cositas, tío Pero aquí estoy haciendo maravillas, ¿eh? Mira, está la Queen a la izquierda, ¿eh? Y no lo dudo, no lo dudo Eh, cuidado, cuidado Queen está detrás, Queen está detrás Tenemos que chasar a la Queen Chasar a la Queen primero Sí, tenemos que ir con la Queen Hay que matarla primero No la va a liar después ¿Hay que at Juno, hay que at Juno? Estamos con Queen Vale, es que... ¿Sabes qué pasa? Que le he metido un cuchillo a Juno, tío Ya, ya, pero quiero decir Es desgrado Bueno, tenías al aqui rico contigo O sea, que ya sí que podía seguir el call Pero los demás... Tranqui, tranqui, tranqui Era por si alguien le podía disparar Pues ya está Claro, claro Es que la Queen se ha ido para otro lado No Están asustadísimos Quiero tirar la mía primero, ¿vale? Mira a ver si te la puedes guardar Están todos bastante low Perfecto Ahora sí vamos con la tuya Podremos ir incluso aquí, ¿eh? Te doy un call, ¿vale? 3, 2, 1, go Ay, me mató el Genji Estáis plus one Uy, casi te japas Pero en el tobillo, ¿eh? Me ha dado Van Diva Estoy muy jodido, la verdad Estoy bien Ay, no puedo cubrirme Es que tengo a todos los demás aquí Sí, sí, no sé, no sé Sí, vale, me queda Ok, para luego Está bien, está bien Vamos dos, vamos dos, uno ahora Está bien Derecha, derecha Sí, yo voy a usar la mía Avísame si gastan suzu, ¿vale? Que ahora sí que tienen Bueno, yo creo que el kitsune puede forzar el suzu Podemos jugarles aquí, ¿eh? Les quiero jugar aquí No, no, no Vaqueo porque no puedo jugar ahí, ¿eh? Tienen ya todo el higher Vale, eso es Oh, la Pulse Shit ¿Está la cosa bien? No Creo que perdemos Sí, Brick está perfecta Brick está perfecta, piqueada Ahora vas a vivir mejor Wait for Juno, wait for Juno Ellos han gastado cositas también Sí, tienen Blade Vale, bueno, igualmente podemos ir con mi ulti Vamos un momento, voy a intentar ¿Tienes Ring? Eh, dame un segundito Me quiero acercar, vale Tres, dos, uno Voy Vale, muy buena Eh, hemos gastado Shots y Juno Y ellos han gastado Blade Sí Quiero tener mi ulti Lady Shots Creo que también, ¿no? No estoy seguro Sí, sí, sí Al principio, al principio de la fight Te he lanzado el Orbital con el Tendrán bomba Y han cambiado a Juno O sea que como mucho cargarán Kitsune Pero todavía no lo tendrán, ¿eh? Se me torce bastante a la ruta La Diva, uno Oh, qué buena Es un panillo Tengo mi ulti, ¿vale? No quiero usar ¿Puedo enfusearles un poco? Sí, sí Buena Pues si forzamos Suzu, tiro mi ulti Oh, le voy a tirar mi ulti en la Juno ult Tienen Juno, ¿verdad? Sí Como, eh, no, 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 no Se la han pillado hace nada ¿Seguro? Creo que sí Creo que todavía no la Bueno, ahí ¿Y qué tenían antes? Ah, no, no, puede ser Puede ser que... No, no, lo que se han pillado es la Kiriko Sí, cierto, cierto, cierto Pero tienen también Kitsune Buen rally La Diva a la Lowe, ¿eh? Buena ¿Te tengo? ¿Te pongo anillo? Pues ya está Qué rico, eh Qué rico, qué buena partida, chicos Hemos reventado, eh Es que es verdad, tío Es que el otro día ¿Te acuerdas que Cuando te hubieras ido a hacer duos Es que tú Nos pusimos a hacer duos Nosotros dos Ah, sí Y él se ha metido de tanque Y él se ha metido de suyo Te damos 6-1, tío Claro Es que el tanque Es una barbaridad Carrelea mucho Carrelea mucho Ahora mismo Por eso yo Cuando alguien me dice ¿Qué consejo me das Para salir de oro De bronce, de plata Haz duos con un tanque Que tenga tus mismas intenciones Ya está Ya ves Que quiera aprender Y que quiera mejorar Y que tal Porque es que el potencial Carrele que tiene ahora mismo Es demasiado Ya te digo ¿Y ese comentario Nada más llegar? ¿Hola? Un poco de educación Un poco de hola Un poco de tal Foca gorda Se llama el tanque Vale, vale, vale Vale, vale, vale Al principio No tenemos mayor problema Pero Quieres sorprenderte Se ha ido ya Sí, ahí Tengo un go-right, ¿ok? Sí, ya, ya Un manillo Oh, buena Oh, oh Cabe Estoy bien Un rato Un schud ¡V8 Unsched Tengo ulti eh, lo que pasa es que esta bien lento para ulti Es buena Ay, pensaba que venia por aqui Gimmy 1 Yo si otro lado la blade Estoy jugando por punto, ok? Estoy jugando por punto Vale, te tengo, te pongo amarillo G1, G1 Que buena Oh, buena Queen's lead, es grande G1 point, G1 point Ahí va, se escapa Vale, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Entre los dos, entre el anito y la reina de Junkertown Que bonita pareja seria en Junker, Queen y Torbion Junker, Queen y Torbion Sii, no? Yo no es vegan Una tia al doble de alto de lo normal con un tio el triple de nano, no? Ok Ha sido un poco mucho, no? Vamos a por este, vamos a por este No esperaba, no esperaba el nano Es que la gente subestima el alcance que tiene Junker Queen, eh? Es una locura, eh? Sobre todo el cuchillo, tío, lo que te atrae, eh? Junker Queen le hace la muerte por Snoo Snoo al Torb, literal Es verdad Es verdad Uy, te han pillado una orixilla, eh? Me pillo, me estoy yendo, me estoy yendo Uy, la Brick la has pillado con el cuchillo? Si Vale, estoy cerca de mi ulti Se puede ganar, creo Juega para punto y la tenemos Vale, me voy, eh? La meto Casi mato a la amiga esta A ver, han gastado Rally, han gastado y nada mas, creo, no? Dios, que lejos esta este spawn, eh? Esta super atras Hola Ven por aqui, ven por aqui, Ana Si Que bueno el Junkerad Esa cara de pijinha Ostia No lo he enganchado, eh? Vale, vale, vale Sigue arriba, esta arriba, se acerca a ti Vale, ha tirado, tirado Está haciendo acrobacias Dios, que le hemos hecho? Le hemos dado besos, como en París Besos Desde París con amor Besos francés, eh? Besos francés, que es eso, Sasuko? Tu lo has hecho? Besos francés, que se lo van los maldesbores El beso en la boca No, que comer culo es otra cosa, tío Estas hablando del beso oscuro Por no decir otra palabra Besos oscuro En Ibiza, chicos, pasarán cosas muy raras, eh? Bajo los efectos de alcohol y o sustancias u estupefacientes O todo a la vez O todo a la vez Estoy de camino, eh? Venga, y tu no He pillado un... Ay, no La orisa, la orisa, esta andy, esta andy Muerta Buah, esa sí que está muerta Esa sí que está muerta Y la mía está uno de vida, eh? Tómalo y chupí, no es lo limpio Es que ha sido para tocar, ¿sabes? La ulti Y yo pensaba, quiero tocar y que no pillen punto Y ya de paso, si pillo a alguien, pues pilla a alguien, ¿no? Pero... ¿Quieres tocar? No toque Pégame una lanza Tengo, tengo... Orbital Aquí, aquí, en el culo, en el culo Sí, lo sé, lo sé Mucha lanza Lo vas a poder tirar aquí donde estoy yo, ¿vale? Cuando entren, cuando entren, ¿vale? Ahora Ostia Sí, 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 es buena, buena, fuera Sale fuera, eh, sale fuera ¿En serio, Kirito? Coño Eh, ¿es Akiri? Jejejejeje Que boi I got you in my side Sale fuera No habrías entrado porque quieras un poquito... Un poquito de carrito, ¿no? Ya, no quiero nada de eso, yo solo vengo a mirar ¿A mirar? ¿Cómo? ¿A mirar o a mirar? Oh, oh, oh Qué buen juego de palabras, freestyle Eh, un gémico de juego Mira, ahora que me has dado El caballo de tío se ha quedado en la cima esperando, ¿eh? Katakuri El maldito Jack, ¿eh? ¿Cómo se llama? Katakuri se llama GG Katakuri se llama ¿Cuánto ha quedado la farra enemiga? 4 o 9 ¿El McLovin? Ese tío, ese tío que no sé qué hace El que hacía dúo con Aril, ¿no? Sí, tío Se ha quedado con Aril, me acuerdo Seguro que yo... Literalmente ha metido una... Una descendencia ese tío Este me acuerdo que jugaba casi día a tope Ah, McLovin ¿Pero es el McLovin de verdad? Claro, es que... Es que a lo mejor es otro Porque McLovin es un personaje de... De una película Sí Es otro, ¿eh? Correcto Puede ser, puede ser Era un tío inglés, ¿no? Era inglés Sí Me acuerdo que era inglés británico ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?